A partir de este 2 de agosto, si usted tiene una multa vehicular pendiente de pagar en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, ya no podrá emitir su calcomanía del año 2023 hasta que se pague la multa aunque ya haya realizado el pago del impuesto de circulación. Esto se logró a través de la firma de un convenio entre la Superintendencia de Administración Tributaria y la Municipalidad de San Lucas, Zacatepeques. La Municipalidad de San Lucas se ha comprometido en los operativos que tiene con su policía municipal de tránsito, verificar que se esté pagando, que los vehículos hayan pagado y porten el distintivo de pago de calcomanía correspondiente al año 2023. Otras 11 municipalidades tienen ese mismo sistema pero se busca incluir a más. Como Municipalidad nosotros en San Lucas, Zacatepeques, aparte de darle una buena atención al vecino, es trabajar de acuerdo con la SAT y también facilitar al vecino, al contribuyente para que efectúe sus pagos a tiempo. Si las personas tienen multas pendientes de los municipios de Guatemala, Misco, Jalapa, Villanueva, Jutiapa, Antigua Guatemala, Santiago Atitlán, Morales Izabal, San Miguel Petapa y ahora San Lucas, Zacatepeques. Con esto buscan implementar mecanismos de consulta electrónica enfocada en el sistema de control de infracciones de tránsito que fomenta la tributación voluntaria.